Música 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 ¿Sabes qué? Música A pesar de todo, te quiero En el homófono final espero que te siento lejos, que muero por dentro Escucho el silencio que la lluvia dice que ya te perdí Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que un negocio es bueno Que serán mis sueños, un carro que te coja más de mí Que no arrepiento de ser agua fiesta, todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta, que fui tu dueña y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y a atender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido Voy a hacer un gusto puesto allá en la mesa, para sentir que mal va a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase, voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la calle, para esperar a ver si tú regresas Te quiero Sigo un gusto por dejarte sola, por buscar mil cosas, con mi gran intento Fue el final del cuento y ahora nada tengo, si no estás aquí Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que un negocio es bueno Que serán mis sueños, un carro que te coja más de mí Que me arrepiento de ser agua fiesta, todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta, que fui tu dueña y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y a atender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido Voy a seguir tu puesto allá en la mesa, para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase, voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la calle, para esperar a ver si tú regresas Voy a olvidarme de mí, no puedo hacerte feliz Nos quedaremos aquí, voy a olvidarme de mí No me lo vas a creer Pero ya casi te estoy olvidando Ya no estás En el aire que respiro En la soledad que amanece junto a ti Ya no estás Escondida en mis canciones El recuerdo de tu amor Ayer Fuyo de mí Ya no sé yo con volverte a ver A estar solo y a la costumbre Ya no me apete que no estés conmigo Ya no te extraño sin deseo de ver Estoy a punto de olvidarte Estoy a punto de olvidarte Para siempre De escapar de tus recuerdos Mis ojos puertos están dejando de llorar Ya no te busco Ya no intento encontrarte Estoy a punto de olvidarte Estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amar No más No me lo vas a creer Pero ya casi te estoy olvidando No más Ya no estás En el aire que respiro Y en la soledad que amanece junto a ti Ya no estás Escondida en mis canciones Y el recuerdo de tu amor Ayer fue yo de mí Ya no siento con volverte a ver A estar solo ya la toque Ya no me afecta que no estés conmigo Ya no te extraño sin deseo de vos Estoy a punto de olvidarte Para siempre Escapar de tus recuerdos Mis ojos puertos están dejando de llorar Ya no te busco, ya no intento encontrarte Estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amar Música Música ¿Qué voy a hacer? Porque ya sé que no me quieres ¿Qué puedo hacer? Si mis sueños se fueron Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No lo puede ser No puedo amar Y cuando menos no pensaba Todo fue a terminar entre los dos Yo ahora estoy solo Sin tu cariño no tengo nada Yo entero Un, dos, tres Recordás Tantas promesas que hicimos Y vivirás Estoy solo en mi cariño Estoy solo en mi cariño Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser No puedo amar Y cuando menos no pensaba Todo fue a terminar entre los dos Ahora estoy solo Yo soy solo en mi cariño No tengo nada Ahora estoy solo Yo soy solo en mi cariño No tengo nada ¿Qué voy a hacer? Porque ya sé que no me quieres ¿Qué puedo hacer? Si ya mis sueños se fueron Yo pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser No puedo amar Y cuando menos no pensaba Todo fue a terminar entre los dos Yo ahora estoy solo Sin tu cariño no tengo nada Yo ahora estoy solo Sin tu cariño no tengo nada Ya entero Un, dos, tres Recordarás Tantas pronuncias que hicimos Y vivirás Estoy solo en mi cariño Pienso que no puede ser Y que tienes que volver Y que tienes que volver No, no puede ser No puedo amar Y cuando menos no pensaba Todo fue a terminar entre los dos Yo ahora estoy solo Sin tu cariño no tengo nada Yo ahora estoy solo Sin tu cariño no tengo nada ¡Suscríbete al canal! Cómo fui a enamorarme de ti Habiendo tantas por ahí Habiendo tantas por ahí ¿Qué pasó? Cómo me sucedió Que no te puedo arrancar de mí Teniendo que vivir Este amor secreto Que quema fuego lento Amor secreto Procesión que va por dentro Amor secreto Enamorado de una amiga Amor secreto El que te ama sin medida Amor secreto Corazón Corazón Que no entiende razón Se enamoró esta vez de ti Se enamoró esta vez de ti Y yo estoy Entre la espada y la pared Ocultando este amor por ti Y tú estás con él Este amor secreto Este amor secreto Que quema fuego lento Amor secreto Procesión que va por dentro Amor secreto Amor secreto Amor secreto Enamorado de una amiga Amor secreto El que te ama sin medida Amor secreto Amor secreto Amor secreto Amor secreto Amor secreto De las hijas helado y de un mundo rosado Ya cambió de color La mujer que en ti se escondía Descerco a la vida Y piensa en el amor Y sales a la javi altanera Tal vez hay quien pueda De la mujer fatal Yo soy el afortunado El que hoy has mirado Sensual Tu primera vida Tu primer momento La fórmula más Ya no es la secreta De tu experimento Porque sacó tu primera Quizá tu primer intento A ese juego del amor Que jugará tu cuerpo La princesita suena Sueña con serreina Y frente al espejo Se pinta los labios Cien veces sin peinar Su pelo de luna Y espalda y tangones Se sube a su nube Y sale a la vida A romper corazones Quizá fueron las telenovelas A aquel chico en la escuela Que tu mente cambió Que tu mente cambió Lo siento es que voy a esquinar Junto en los labios Y sigo antes de amor Quieres sentir al instante Que no quiero escapar Quiero ser de ti Si yo soy el afortunado Si yo soy el afortunado De tu sueño encantado Me siento feliz Sin pide ser Tu primera víctima Tu primer momento La fórmula más La nueva secreta Tu primer intento Esa tu primer amor Esa tu primer intento A ese juego del amor Te jugará mi perdón La princesita sueña Sueña con serreina Y frente al espejo Se pinta los labios Cien veces sin peinar Su pelo de luna Y en palme y tacones Se sube a su nube Y sale a la vida A romperle corazones La princesita sueña Y frente al espejo Se pinta los labios Cien veces sin peinar Su pelo de luna Y en palme y tacones Se sube a su nube Y sale a la vida A romperle corazones Música 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 Riendo lloro Como me sucede a mi Amar como a mí Y te olvidar A quien No le pasó Que lo dejaron de querer Por otro amor Por otra piel Y quien No aprendió a llorar A ver A ver A quien no le ha tocado Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Música Que sabe Aquel que no acabó Lo triste Lo triste De una decepción Sufrir Un beso en baño Enamorado Más que nunca Era el amor Equivocado Y quien Y quien No perdió Al que no le ha tocado Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Música Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Música 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 Hoy en la mañana Llorando Llorando Amor Amor Estar contigo Estar contigo Música 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 Se ha ido al cielo para poder y yo Debo también ser bueno para estar con mi amor ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo para poder y yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Los Ruggers Te he prometido que te voy a olvidar ¿Cuánto has querido? Y yo te supe dar Solo he herido Así me dejarás Sabiendo que mañana irás con otro a matar Y llorarás, llorarás por tus chotillos Si yo sé que es un mil a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si yo sé que es un mil a quien querés Los Ruggers ¡Suscríbete! 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 Y llorarás, llorarás por tus chotillos Dios, si yo sé que es en mí, a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor No podrás ser feliz con ningún otro La, 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 la Sol, el amor, imposible pero no te llamo Nunca hacemos nada juntos pero igual te extraño ¿Qué loca es esta sensación? ¿Qué loco es este amor? Que solo deja que seas miante la ilusión Quiero que seas la lluvia y que apagues mi incendio Quiero que me calientes como el sol de flamero Quiero que seas el aire que respiro en el día Quiero que seas mi amiga, mi amiga como la orilla Quiero que seas la lluvia y que apagues mi incendio Quiero que me calientes como el sol de flamero Quiero que seas el aire que respiro en el día Quiero que seas mi amiga, mi amiga como la orilla Hacerte el amor sería un sueño, te comería toda como caramelo Yo sé que soy un loser pero me esmero, aunque si no tengo chances de tocarte un pelo Hello, ya sé mi amor, ya sé soy poca cosa para vos Pero tengo algo grande en mi interior, no seas mal pensada, es mi corazón Soy un amor imposible pero no te llamo Nunca se nos daba juntos pero igual te ensayo Que loca es esta sensación, que loco es este amor Que solo deja que seas mía en la ilusión Quiero que seas la lluvia y que apagues mi incendio Quiero que me calientes como el sol de flamero Quiero que seas el aire que respiro en el día Quiero que seas mi amiga, mi amiga como la orilla Hola, hola, ¿quién habla? ¿Quién sos? Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Presidente del club de tus admiradores Que te quiere, que te adora, que te mata docenas de flores Eh, pero ¿qué te pasa? Este no puedo dejar de pensar en ti Te necesito, te necesito Cerca de mi vida Y escucharte, y escucharte Mi muchachita Puedo jurarte, puedo jurarte Que me fascinas No dudes nunca de este cariño, mi amor Lo que te digo, lo que te digo No, no es mentira Voy a adorarte, voy a adorarte Mientras yo viva Tú serás parte, tú serás parte Del alma mía Amor, amor, amor Amor Me tienes preso y tú y yo son Mi sentimiento Y es por eso que te desvelo Porque sin ti Felicidad no tengo Es que no puedo dejar de pensar en ti Te necesito, te necesito Cerca de mi vida Y escucharte, y escucharte Mi muchachita Puedo jurarte, puedo jurarte Que me fascinas No dudes nunca de este cariño, mi amor Lo que te digo, lo que te digo No, no es mentira Voy a adorarte, voy a adorarte Mientras yo viva Tú serás parte, tú serás parte Del alma mía Gracias por tus palabras Pero, no, no te conozco ¿Qué no eres, mi chiquilla? No, me está confundiendo Tu vacante número equivocado Oh, perdóneme Viva Si, quieres Te necesito Pues, no, no, no No, 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 no No, 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 no Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Al fin cumple en mí, que sin tu amor No puedo vivir, que me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso El amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo, solo ahora sin ti no sé qué puedo hacer Porque me siento así, pensando solo en ti Como se equivocó mi corazón Si ahora yo no duermo es por qué Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Al fin cumple en mí, que sin tu amor No puedo vivir, que me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso El amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo tanto que Solo sin ti no sé qué puedo hacer Te amo 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 Gracias por ver el video.